Nos vamos a buscar mirar Y para esta cama, irás y pistea Y xará me pese de la cama Y ya na me pía, y ya na me roma Y lloras por amor, gociera Nos vamos a buscar mirar Y si te vedeo a mi amor Y me padez la gama Y nasi pistea Y si te vedeo a mi amor Y si te vedeo a mi amor Y me pideo Y cana peo Y horas por la 還有 No les quiero Música Y yo a su amor los quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video